Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme de nuevo y ver mis videos que les estoy presentando dos veces por semana. Hoy no voy a preparar ningún platillo, pero les tengo algunos menús, unas sugerencias para que preparen en esta navidad o en la cena de año nuevo que les van a servir mucho. Son de mis favoritos y también les recomiendo que en mi lista de videos son varios los que tengo para cenas navideñas y de año nuevo para que les den una vista a ver cuáles pueden servir y que les llame más la atención. Pues recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con nuestra lista de menús. En el lado derecho superior de su pantalla va a aparecer un icono que los va a llevar directo a los platillos que tengo preparados para estas cenas que se avecinan. Por ejemplo, yo tengo como sugerencia número uno, un pavo horneado que el día que lo preparé quedó de veras delicioso. Es un pavo que lo pueden servir así sin relleno, pero que también tengo el relleno por si a alguien le gusta consumirlo así. O también tengo la sugerencia de que si hornean nada más el pavo, le puedan añadir una salsa de arándanos que quedó riquísima o un gravy que es el más sencillo que hay y que también pueden acompañar el pavo. Ahora también como para servir el pavo lo van a acompañar, es mi sugerencia, con una ensalada navideña. Es la ensalada de manzana que no debe de faltar en cena de navidad o de año nuevo con su puré de papa. De veras van a quedar muy bien y es muy sencillo estos platillos que les estoy recomendando. Como menú número dos, les recomiendo un lomo adobado y mechado que queda delicioso, que a cualquier persona le puede gustar porque no queda picante, no es grasoso, es muy rápido y sus ingredientes son muy sencillos de encontrar. Básicamente todos los tenemos en casa y como es muy apresto, se coce rapidísimo. No van a tener que prepararlo con mucha anticipación. Lo pueden acompañar también con un fettuccini a los cuatro quesos, que queda delicioso y lo pueden acompañar con una ensalada navideña, la ensalada de manzana. Esa es mi sugerencia número dos. El menú número tres, como sugerencia les tengo unos rollitos de pollo. Es filete de pechuga que va rellena de almendras, champiñones y con una salsa de jitomate con pimiento rojo. La verdad quedó deliciosa y son muy rápidos, además que no necesitamos horno para preparar ese platillo. Y otros rollitos también de pechuga que tengo son unos clásicos que llevan poblano, queso, jamón, en salsa de chile chipotle. Son unos rollitos que de veras no fallan para cualquier cena y les van a encantar si van alguna con algún familiar y les tocó llevar algún platillo. Esto es rápido y delicioso. Y lo pueden acompañar con la tradicional ensalada de manzana o ensalada navideña y el puré de papa. Estos platillos son de los que no pueden faltar en estas fiestas. El menú número cuatro, tengo una deliciosa crema de erote, con eso la pueden utilizar como entrada y unos vegetales y espárragos envueltos en bistec de cerdo que quedan exquisitos y no son nada menudo antes ese platillo. Y también lo pueden acompañar con unas papas horneadas. Ojalá que lo preparen, de veras es muy sencillísimo, es delicioso y también es una comida que pueden preparar con un día de anticipación para que no se cansen tanto. El menú número cinco es una deliciosa pierna horneada al vino blanco que queda riquísima. Mi familia tiene mucho éxito porque queda muy suavecita, no queda reseca y la verdad casi lo que se van a entretener en mínimo es estarla bañando cada 30 minutos en el horno y también la pueden acompañar con unas papas cambray con hierbas frescas que quedan exquisitas y un espagueti que en lo personal es mi favorito, es un espagueti con chipotle y queso crema que queda espectacular. Y sé que va a ser un éxito para ustedes y que la van a aprovechar toda la familia. Pues estas fueron mis sugerencias que tienen para la cena navideña y de año nuevo y también algo que nunca debe de faltar es un pan, un baguette al ajo y perejil que queda riquísimo. Va horneado, lleva mantequilla pero es muy rápido de preparar. Y también otra de las cosas que no debe de faltar, ya les había mencionado la ensalada navideña, el puré de papa que son clásicos para cualquier cena y aquí tengo una listita que hice para que no se me olvidara de por ejemplo una crema de champiñones, de brócoli, de elote o cualquier otro vegetal que ustedes quieran. También a veces queremos algo más sencillo que son un poco más tardados pero que no fallan. Unos ricos tamales rojos y un atole que pueden hacerlo por ejemplo de piña o preparar chapurrado que quedan deliciosos. Otra bebida que también nos saca de muchos apuros es un clérico, ya la dejan preparada y cada quien se va a servir. O un ponche navideño con frutas, las frutas tradicionales para estas fechas acompañado con un poquito de nuez queda especial. Por ejemplo para un postre podemos preparar algunos buñuelos, un volteado de piña, el flan napolitano que va en olla presto, es muy rápido o lo pueden preparar en el horno, pero se los recomiendo en la olla presto porque queda terso y es muy rápido. Algún otro postre pueden hacer una gelatina de cajeta o el strudel de manzana que son postres que no nos fallan. Pues estas son las ideas que les tengo para estas cenas, les voy a platicar otras que tengo ya listas para que ustedes vayan preparando o se vayan organizando para llevar los ingredientes a casa y no se les haga tan pesado un día antes o el mero día estar juntando todo lo que necesitan para estas cenas. Pues estas son algunas de las ideas que tuve para los menús, espero que les sirvan, me mandan su comentario o alguna pregunta o si me quieren rectificar algún ingrediente que me haya faltado o que puedan mejorar la receta, con mucho gusto voy a aceptar sus comentarios. Espero que les sirva muchísimo y pues muchas gracias por haberme acompañado en este video, recuerden suscribanse a mi canal El Sazón de Silvia, compartanla con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.